¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video en el canal. El día de hoy, como podrán ver, estamos en el mundo de... LEGO Fortnite. Estamos comenzando con un mundo nuevo en la exploración de esta nueva aventura creada por la gente de Epic, y la gente de Fortnite, y la gente de LEGO. Y vamos a ver qué tal resulta. En el capítulo del día de hoy me encuentro solo, completamente solo, como podrán ver. No tengo amigos. Ah, no se crean. Sí tengo, pero no están el día de hoy, y probablemente en los próximos episodios de LEGO Fortnite estaremos teniendo algunos invitados aquí en el canal. Sí, claro que sí. Algunos invitados, suscriptores, probablemente. Sí, sí, sí. Habrá algunos suscriptores aquí acompañándome que estaré invitando a que estén en el mundo conmigo. Les voy a ser sincero, nomás los voy a invitar para que me ayuden a hacer mi casa. Sí, nomás, para eso. Mano de obra gratuita. Mente de tiburón. Pero bueno, para comenzar con esto vamos a hablar con el líder del equipo cariñosito que me tiene algo que decir. Dice, Ah, ¿dónde estoy? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Ah, sí, ya decía yo que tiene cara de Lelo. Espera, lo último lo sé. Me llamo líder del equipo cariñoso. Es un placer conocerte. Y tú eres Epsilon GX. ¿Por qué me resulta familiar? Pues, no sé. No sé. Pregúntele a Google. Pregúntele a una inteligencia artificial. ¿Y le va a decir quién soy yo? De verdad. Nunca había caído en un lugar nuevo como este, pero me alegro de que lo hiciéramos juntos. Aquí, fuera, afuera. Podría ser peligroso. Deberíamos prepararnos por si acaso. Adiós. A ver, espérate. ¿Cómo deberíamos prepararnos? Madera, granito, bla, bla, bla. Vale. Recolección de recursos, básicamente. Y ese es mi especial... ¡Calabaza! Me la llevo. Bueno, recolección de recursos. Rompo, rompo, rompo. Vallas, maíz, maíz, valla, rompo, valla, piedra, rompo. Y creo que ya tenemos suficientes recursos. Ahora, ¿qué osito cariñosito? ¡Ah, eres tú! Creo que esos recursos no van a venir muy bien. Pronto anochecerá. Hay que hacer una fogata, bla, bla, bla. Yo me ocupo de la... ¿Eh? ¡Piedra! Vale, yo me ocupo de la fogata. Pero yo creo que... A ver. Sí, vamos a hacer la fogata. Pero yo creo que deberíamos encontrar un buen sitio para... Mira, qué bonito lugar me tocó. Estoy cerca de la playa. Tengo cerca el mar. ¡Mira, unas vacas! ¡Acaricio! Hola, vaquita, ¿cómo estás? Me soltó una leche. De verdad, de verdad espero que haya sido una vaca. Maderita, maderita, piedrita, maderita. Muy bien. Qué bonito lugar. Definitivamente este me parece un excelente lugar para vivir. Pero sí me gustaría que fuera un poquito más plano. Mira, yo creo que este sitio... Este sitio... Yo creo que es lo suficientemente plano como para hacer mi... ¡Uy, ya! ¡Wa! 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 ¡Ninja! ¡Wa! ¡Wa! ¡Ninja! Por ahí gozó yo una tortuga ninja, mi hijo. No creíste que ibas a poder contra mí, ¿verdad? Vamos a comenzar con una hoguera puesta. ¡Es sotilí! Una hoguerita en este sitio. Ahora ya podemos hacer una cabañita. Y, más importante aún, podemos hacer una mesita de crafteo. Una mesita de crafteo en la que me puedo hacer un pico. Y me puedo hacer una antorcha por si las noches le alojecí. Y oficialmente me he quedado sin madera. Oficialmente ya me he quedado sin madera, pero no pasa nada. No pasa absolutamente nada porque la madera se consigue fácil. Sinceramente creo que la gente de Fortnite lo está haciendo maravillosamente bien. Miren, hace la semana anterior, de hecho, la semana anterior fueron los Game Awards, si no me equivoco. Y Fortnite no ganó el premio al mejor juego ongoing. O sea, no ganó el premio al mejor ongoing game. Pero yo creo que si hubiera sacado todo esto, el Rocket League, el Lego Fortnite, el de la música, y todo, lo hubiera sacado a mediados de año, por ahí de junio, julio, algo así. Estoy casi seguro de que Fortnite habría ganado el premio. Estoy casi, casi seguro. Nada más que lo hizo ya muy a final de año y ya no alcanzó a influir en la de las nominaciones. Pero casi estoy seguro que pudo haber ganado ese premio en los Game Awards. Como sea, vamos a conseguir más maderita. Un poquito más de esto. Un poquito más de esto. ¿Cómo se hace el pico? Tengo que hacer un pico, pero no estoy seguro de cómo... ¿Qué es lo que necesito? Digo, el hacha. El hacha, el hacha. Para el hacha necesito... Ah, claro, el granito. Y ahora que ya tengo el pico, puedo conseguir el granito. Aunque ni siquiera es necesario. Mira, guashe, guashe. Tranquila, arañita, tranquila. Guashe, guashe. Pero de hecho todavía no puedo. No, sí voy a tener que utilizar el pico. Bueno, quería aplicar un truquillo para poder farmear más rápido los materiales, pero supongo que todavía no puedo. Ahora... Híjole, viene un lobo. Tiene un lobo y me mata de una, ¿eh? Si ese lobo me da... ¡Me mata de una! ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¿Qué, lobito? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué vas a querer, lobito? ¿Qué vas a querer? ¡Toma! 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 ¡Corre, lobo! ¡Corre! ¡Corre! ¡No puedes hacer nada contra la tortuga ninja! ¿Qué? ¿Ya le dio mello? ¡Ya le dio mello al lobito! ¡Ándale! Tenemos carne. ¡Claro que sí! ¡Le dio mello al lobito! ¡Le dio mucho mello! Yo creo que vamos a poner esto... ¿Dónde lo ponemos? Vamos a hacer algo. Voy a quitar primero esto. Voy a poner esto acá. Y voy a quitar la mesa. La mesa que más aplauda la voy a quitar. Y voy a poner esto por aquí. Y vamos a construir. Ponemos un muro acá. Ponemos este esquinero. Ponemos este otro esquinero. Ponemos esta base. Y luego ponemos... Esto por acá. Y luego esto por acá. Listo. Completado. Ah, no. Todavía le falta algo. Eso de ahí. Listo. Ahora sí, completado. Ya que tenemos eso... ¿Qué creen? No me alcanza ya para la... Para la mesa de crafteo. Pero no pasa nada. Porque... Solo tengo que ir a conseguir un poquito más de madera. Y ya sé qué poquito rinde la madera. La madera rígica. Me llevo esto. Un palito. Un palito. Un palito. Como les estaba diciendo al inicio. Ahorita estoy solito. Porque quiero poner el fundamento. No quiero invitar a nadie. A mi mundo de Lego Fortnite. Si no hay ya por lo menos una aldea establecida. Y obviamente la primer casita de la aldea. Es la mía. Aquí es donde voy a estar. Haciendo mis cosas. Creo que ya tengo madera suficiente. Pero ya en futuros episodios. De Lego Fortnite. Que ahorita no hay mucho que hacer en Lego Fortnite. La verdad. O sea. Sí hay cosas que hacer. Obviamente. Pero... Pero me refiero a que no hay un objetivo. Claro. Todavía no meten un jefe. Todavía no meten como que... Eh... Pues sí. Una manera de terminar el juego. Simplemente tienes que hacer las cosas que tienes que hacer. Y ya está. Pero... En futuras actualizaciones. Van a meter a los objetivos. Van a meter a los jefes. Y... Esperemos. Y en ese momento. Nosotros estemos aquí para... Listos para... Para ir a pelear con los jefes. No. Ahora sí. Hacha. Me sigue faltando mavera y granito. ¡Wa! ¡Waza! Talar, 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 talar. Es hora de talar. Papara, papapa, papara. Papara, papara. Ah. Aquí acaba de aparecer otra fulana. Hablar con Aura. Hola. Soy Aura. Si buscas aventuras. Viniste al sitio correcto. Pues de hecho fuiste tú la que vino. ¿Yo qué? Yo no vine. No sé de qué hablas, pero yo no vine. A ver. Nunca sabes lo que puedes encontrar hasta que cabes un poco más. A ver. Vengo al chalar. Ven a vivir a mi aldea. No hay sitio para... A ver. Creo que tengo que hacer una cama. Si quiero que venga a vivir aquí... Necesito más camas. Y si quiero más camas... Necesito más madera. Obviamente. Pero ya tengo una manera de farmear más rápido la madera. Y es la siguiente. Primero. Lo primero. Sacamos un poquito de maderita. Ya que tenemos un poquito de maderita. Lo que voy a hacer es agarrar una escalera. Ponerla justo aquí. Y después la voy a tirar. Sí. 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 Así como lo escuchan. Tirarla. Y esa escalera lo que va a hacer es que va a romper los árboles. Y me va a dar muchos materiales bien ricos y bien delicioso. Bien ricos. Mira nomás. Mira nomás. Y con menos golpes de los que necesitarías para tumbar un árbol. Aparte puedes tumbar hasta de a dos. Observen esto. Aquí voy a tumbar dos árboles. Esos dos. Listo. Y madera conseguida. Ustedes se preguntarán. ¿Y todo eso es legal, Epsilon? Pues no. Pero conseguimos más dinero. De lo que podíamos gastar. Ahora sí creo que la puedo invitar a vivir a mi aldea. Pero para eso necesito hacerle una casita. Una casita en la que pueda vivir. Y... Y dormir. Pero yo creo que primero le hago una cama, ¿no? Yo creo que igual y le hago una cama nomás. Ahí afuera. No merece dormir adentro. Que se duerma afuera. Al cabo que... Ven a vivir a mi aldea. Bla, bla, bla. Tienes una cama. Listo. Ya tenemos una persona. Y podemos hablar con la osita cariñosita otra vez. Se nos unió una persona nueva. ¡Qué emoción! Asegúrate de decirle algo si aún no lo has hecho. Seguro que gestionaría un puesto de trabajo en la aldea. Ok, ok, ok. ¿La puedo poner a chambear? Trabajo. Hablemos sobre trabajos. Eh... Por supuesto. Exploremos. Que me acompañe. Ah, sí me sigue. Mira. Me la puedo llevar. Para... Pues supongo que... No es como que recolecta recursos, ¿no? Pero trae una espada. Entonces, sí que me puede ayudar en ese aspecto. Según la osita cariñosita, dice que para poder mejorar la aldea tenemos que hacer que sea más confortable. O sea... Supongo que se... ¡Santo cielo! A ver, espérenme, espérenme. Se cancela todo lo que estaba diciendo. Ya ni sé qué estaba diciendo. Ahorita lo único que me importa y me preocupa es alcanzar a la hadita esa que va ahí volando. Acompáñame, niña metiche. Ven. De verdad, espero que... Ah... Me trajo hacia un cofre. Ok. No traía gran cosa. ¿Qué estaba tan grande? Bueno, como les decía. Dice la osita que hay que convertir la aldea en un lugar confortable para que la gente quiera venir a vivir. Y para mejorarla y todo eso. Así que tenemos que reconectar muchísimos materiales. Esa cosa que está allá no nos ve, ¿verdad? Nah, no creo que nos vea. Oye, niña metiche. Hace para acá, por favor. No se te vaya a ocurrir ir de aquel lado. Voy a construir aquí un cimiento. Algo así. Y luego le voy a poner otro de este lado. No voy a construir demasiado. O sea, no voy a construir cosas muy grandes porque no tiene mucho sentido construir cosas tan grandes. Y al final... Cuando me desbloqueen las nuevas construcciones, supongo que todo esto lo voy a terminar tumbando. Así que no hay problema con eso. Nada más necesitamos un muro de este lado. Y listo. Ya está techado el lugar. Y dirán ustedes, ¿eso pa' qué, M.E.C.? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de seguir creando máquinas que nos van a servir para ciertos trabajos. Aquí voy a poner esto, que es el acerradero. Me han desbloqueado otras cosas. Necesitamos más granito para hacer el asador. Y... Otros materiales más para poder hacer la rueca. Ok. Y es que aquí adentro ya puedo hacer, por ejemplo, los tablones. Vamos a hacer unos tablones. Yo creo que con unos 10 tablones basta. Tomamos los tablones y también vamos a hacer unas varitas de estas que sirven para hacer ciertas herramientas. Y una vez que consigamos estas varitas, también vamos a poder hacer herramientas más nuevas. Lo único malo que tiene este juego que no me agrada es que si está de noche y te vas a dormir, no amanece. O sea, sí o sí tienes que estar en la noche. Es una cosa que siento que les falta... O sea, estaría chido que amaneciera, ¿no? Como en los otros juegos. Que pudiera amanecerse. Bueno, como en Minecraft. Pero no. Aquí no funciona eso. Aquí solamente recuperas los corazones. Que tampoco está nada mal, ¿sabes? Vamos allá. Tenemos también el asador. Que lo voy a poner por aquí. Y tenemos para hacer la rueca. Que también lo voy a poner por aquí. En el asador voy a echar carnita. Para tener un poquito de comida. Y poco a poquito va mejorando esto, ¿eh? Dicen que tengo que hablar con el líder del grupo cariñosito. Parece que estás en medio de una gran aventura. La parrilla fue una gran idea. Piensa en todas las cosas deliciosas. La verdad, sí. Me gusta la carnita asada. Tenemos cubierto lo básico. Comida, refugio y una fuente de calor. ¿Qué crees que deberíamos hacer ahora? Mejora la base. Acaba de llegar otro men. Habla con bujía. Hay que hacerle una cama de una vez. Si le hacemos una cama de una vez. Podemos hablar con este fulano. Ah, fulana. Es una chica. Vamos a invitarla a vivir en la aldea. Ven a vivir a mi aldea. Pim, pum, pam. No quiso. ¿Por qué? Mejora el nivel de la aldea. Ah, y no puede ser. ¿Y cómo mejoro el nivel de la aldea? Pues construyendo cosas, ¿no? Se supone. A ver, según esto dice que mejora disponible. ¿Cómo le hago para mejorar? Dice que mejora disponible. Ah, mejora de la aldea. Vale. Granito. Ya solamente me falta un poquito de... ¿Cómo se llama esto? Granito, piedra. Como tiene un tiempo. Y tendré materiales suficientes para... Subir de nivel nuestra aldea. Hola, mi buen bujía. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Mejora de aldea. Pim, pum, pam. Mejorar aldea. Uf. Nivel 2. Lesto, señoras y señores. Hora de bailar. ¿Qué? Todos bailan. Todos se ponen a bailar. Tenemos aldea nivel 2. Y oficialmente ya tenemos un sitio en el que vivir. Déjame, Ye. Invito a vivir a bujía. Vente, chica. Dijo que no quiso vivir en mi aldea. No cubre mis necesidades. Ah, sí. No, pues está bien. Está bien. Está bien, tico. No pasa nada. Si no cubre tus necesidades, no cubre tus necesidades y ya es todo. Yo solamente voy a construir una casita donde yo pueda vivir y ya está. ¿En cabo qué? No cubre las necesidades. Ya que se le va... No. No cubre. Y si no cubre, pues no cubre. Tampoco es de a fuerzas. Casa. Casa. Construcción, 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 construcción. Y más construcción. A ver si me alcanza. Casita. A ver. Uno de estos por acá. Otro de estos por acá. Y luego uno de estos aquí. Y uno de estos aquí. Y luego... Esto y esto. A ver si me alcanza la madera porque... Creo que traigo muy poca. Pero no sé. ¿Eh? No, creo que sí me va a alcanzar. Nah, sí me alcanza. Ya está. Completada la primera casita. No, que le falta algo. Ahí está, ahora sí. ¿Cuánta otra cosa por acá? Listo. Completado oficialmente. El cobertizo de madera. Construcción completada. La primera casita del juego. Sí, señor. Me dice cobertizo, pero yo le diré casita. No pasa nada. Bailemos. Porque por aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver este contenido. Les mando un fuerte abrazo. Y si quieren ver más de Lego Fortnite aquí en el canal. No se olviden de dejar su like y su comentario. Yo me despido por el día de hoy. Pero no se preocupen porque nos vemos la próxima. ¡Chao! Y recuerden que en esta vida, jugamos como queremos.